Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Te diste tú Ese marichito Me marchó hoy Yo sé perder Pero ay, como me duele 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 Ay, como me duele